Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están del otro lado? Nosotros recontentos, nosotros digo porque los de atrás están, digo los del cartel no vayan a pensar que hay otras personas, que yo estoy viendo otras personas, no, por favor Bienvenidos a todo, esto es Morena TV, si están viendo a ver el último programa de la semana miércoles, la última edición de la semana, buenas noches, que sale 20 horas, domingo sale 19 horas, o al revés, 19 horas miércoles, domingo 20 horas, sábado 16.30, así, así Canal 14 de TIC, un beso grande a toda la gente de Canal 14 de TIC, que permite salgamos al aire gracias Promedios Estudios Audiovisuales, gracias Evas Estética, hago así todo porque es completo Ebas, es un salón de belleza de esos súper divinos que te da ganas, yo siempre digo de quedarte a vivir, peluquería, color, bueno, corporal, tratamientos corporales que yo estoy a pulca, tratamientos faciales, hoy estoy así como que de fiesta un poco, una mezcla dorado, negro, uñitas negras, yo soy de las que todavía conservo el hacer coincidir, combinar, no sé cómo se dice, el vestuario, las uñas, el pelo, el ojo, no, impresionante lo que soy todavía, conservo todas esas cosas. ¿Les parece? Bueno, no hay un programa de belleza, ¿no? Comenzamos con la música, comenzamos con toda la música, presentamos a ellos que están siendo furor, lo fueron desde que salieron con el otro cantante, con el otro, digo como que, con el cantante anterior, así como que no lo conozco, Franco Arroyo, que creo que está en nuestra escenografía por acá. Ellos fueron éxito y siguen siendo éxito porque si bien el grupo La Rosa comenzó con Franco Arroyo, pero se separaron, cada uno tomó su camino y a los dos les va bárbaro. Y La Rosa triunfa de una manera increíble en Chile, obviamente en Argentina también, pero como que el público chileno es amante y fanático de nuestros artistas argentinos y hay muchos artistas como Ráfaga, ahora no me acuerdo, un par más, Potencia, Tony Ángel, La Cumbia, que son éxito, que fin de semana, día de semana están a full trabajando y llevando su música. Y Tony Garigle, un maestro del teclado, todas esas canciones divinas que escuchan, por ejemplo, ahora no se me ocurre ninguna, pero todos los éxitos con tres palabras, no te enamores de un loco, no te enamores de todo el mundo que canta. Bueno, esos temas los compuso Tony Garigle, junto obviamente a Franco Arroyo en su momento, pero es un gran compositor. Pero presentamos, vamos para acá, llegamos a la actualidad, en el 2019, ellos están con una gira extensa en lo que es Chile. Lo presentamos, les parece al grupo La Rosa, con un nuevo cantante, ya nuevo, ya tiene sus años, ¿no? Pero lo presentamos con todos ustedes, disfrutemos de este grupo espectacular, obvio, como es La Rosa, vamos. Y otra vez, La Rosa. Hey, Tony, si fuera él, perdonemos hoy. Y bueno, Franco, así es la vida. Estás triste y te he visto llorar, pues yo sé que tú no quieres y te trata muy mal. Hace tiempo que no vas a bailar, te negó ver tus amigas, ya no me cuentes más. ¿Qué daría yo por ocupar su lugar y de onda te digo, ya no me cuentes más? ¡Fuera él, fue el proyecto! La Ey Orlando Vuelan a Éjou Vuelan a Éjou Quarmonos Vuelan a Éjou Vuelan a Éjou Vuelan a Éjou El Chico Vuelan a Éjou Vuelan a Éjou Vuelan a Éjou Verán a Méroco Vuelan a Éjou Y la Menina Quién la tiene Nacho No Quién la tiene Nosotros memoria Olveme como dice, si fuera él, si fuera él María todo me morera, si fuera él, si fuera él planning canta wanderse y lo que se quiere Madrid no un encivido, si fuera él, si fuera él Quita la juventud, Si fuera él, si fuera él Pero tú ¡Gracias! Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo La Rosa Queremos mandarle un saludo muy grande A toda la gente de Santiago Y en especial a la gente del programa Morena TV Un saludo grande, Morena para vos Y para toda tu audiencia, estamos acá con Tonis Así que bueno, un saludo grande Nosotros somos el grupo La Rosa Chao Morena No puedes tocar el sol No puedes juntar el mar Pero si fingir amor, amor, amor No puedes curar el gris de mi alma cuando hay dolor Pero si puedes acercas ojalá Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Ay mujer, como me mientes Siempre me haces daño Y me tiras a un rincón Ay mujer, me haces daño Y aunque pasen los años Yo no te puedo olvidar Ay mujer, como me mientes Ay mujer, como me mientes Y te marchas de repente Y nunca dices la verdad Ay mujer, que me haces daño Y mi amor, como me haces daño Y mi amor, como tu engaño Va creciendo mucho más Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Sé que voy a hacer Soy un adicto a tu piel Pero a ti nada te importa Y me hace mal Eres como un espejismo Eres como un espejismo Pero solo eres abismo En mi vida que se hunde mucho más Recuerdo que me decías Que nunca me dejarías Ay mujer, como me mientes Siempre me dejas pendiente Y me tiras a un rincón Ay mujer, me haces daño Y aunque pasen los años Yo no te puedo olvidar Ay mujer, como me mientes Y te marchas de repente Y nunca dices la verdad Ay mujer, me haces daño Y mi amor, como tu engaño Va creciendo mucho más Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y 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 no te puedo olvidar